... Esta noche en nuestros pasajes de la historia, la épica, la epopeya de unos españoles que vivieron casi sin querer todas las vicisitudes de la segunda guerra mundial. Españoles en guerra, españoles en la segunda guerra mundial. En un lado y en otro, unos luchando contra el comunismo, otros luchando contra el nazismo. En definitiva, jóvenes españoles que dieron su ira gustosos en pos del ideal que defendían. Esta noche hablaremos de unos y de otros. Y centraremos, centraremos nuestra acción en los avatares de la división azul. Aquellos que regaron con su sangre las estepas de Rusia, aquellos que regaron con su sangre el territorio. Entre el 1941 y 1944, la división azul, la legión azul, el escuadrón azul. Tantas y tantas historias que quedaron en las lejanas tierras rusas. El 1 de abril de 1939, el ejército rojo vencido y desarmado, rendía. Se rendía ante el empuje de las tropas nacionales. Pero no se rendía del todo. Miles de combatientes republicanos pasaban a Francia. Y desde allí comenzaba otra lucha. Una lucha, si cabe, todavía más cruel y cerrada. Atrás de Habán, 600.000 muertos. Casi 600.000 muertos en un bando y en otro. La guerra civil española. Considerada por todos como el prólogo a la segunda guerra mundial. En esa guerra civil española se probaron las armas modernas que meses más tarde se iban a utilizar en los campos de guerra europeos. El 1 de septiembre de 1939, estalla el conflicto. Los alemanes invaden Polonia. El general Franco declara la neutralidad de España. Había afinidades. Afinidades más que estrechas con Hitler. Pero no convenía por el momento declarar la beligerancia. España es neutral. Muy maltrecha por su guerra. Demasiadas pérdidas, demasiados muertos, demasiadas víctimas. No presentaban la opción más favorable para entrar en guerra. Por tanto, Franco se declara neutral. Pero al año siguiente la cosa iba a cambiar. Iba a cambiar ostensiblemente. La Wittkirk, la guerra relámpago sobre Francia, cambia el signo de los acontecimientos. En ese momento, Franco, y sobre todo su ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Sunier, piensan que ha llegado el momento de dar un cambio de los acontecimientos, un giro de tuerca a los acontecimientos. Y de la neutralidad proclamada en el 39, se pasa a la nobeligerancia del 40. Por el momento, España no entrará en guerra. Pero ya se decanta claramente del lado germano. En octubre de 1940, una célebre reunión en Endaya, entre el general Franco y el dictador Adolf Hitler. La intención de Hitler, animar a Franco a que se pase definitivamente a su bando. Que no solamente surta de material bélico a los alemanes, ahí estaban los miras, el Wolframio por ejemplo. Sino que también, repara el camino para que 20 divisiones alemanas entren en España. El objetivo, Gibraltar. Los alemanes no querían tener a su lado a los soldados españoles. Pensaban que estaban escasamente preparados y pertrechados. Y que adiestrarles para los combates de Europa, supondría muchísimo esfuerzo. Por tanto, era mejor no contar con los soldados españoles, con las tropas españolas. No obstante, Franco tiende la mano, para cualquier posible e hipotética ayuda militar. Lo que consigue Franco es que las divisiones alemanas no entren en España. Lo que propone es una futura ayuda. En España había muchas cuentas pendientes por desgracia. Viejas rencillas y sobre todo un odio tremendo y voraz hacia el comunismo. Los vencedores de la guerra civil entendían que el comunismo había mantenido la guerra durante mucho tiempo. Gracias a la ayuda bélica de Stalin a los republicanos. También estaba el eterno problema, la eterna historia del oro, del oro español que fue hacia Rusia. Calculan los expertos que los republicanos emplearon 510 toneladas de oro para pagar la ayuda bélica, la ayuda militar de Stalin a España. 510 toneladas de las que no se ha vuelto a saber. Mito, leyenda, realidad. El caso es que esas 510 toneladas no aparecieron. Por tanto, en el ánimo de los franquistas existía el deseo de seguir combatiendo al comunismo. Se entendía que el verdadero enemigo de Europa era el comunismo. El 22 de junio de 1941 se inician las operaciones, la ofensiva barbarrosa. El enemigo es Rusia. En ese momento miles de jóvenes españoles se quieren apuntar al esfuerzo alemán. Ha llegado el momento de crear una división de combate, una división de voluntarios que partan rumbo a Rusia. La nueva cruzada es ahora contra los comunistas. Rotos los acuerdos entre alemanes y rusos, esos acuerdos que habían propiciado el reparto de Polonia, había llegado el momento de establecer el nuevo frente en el este. La auténtica tumba de los ejércitos germanos. La ofensiva alemana es imparable. En pocos meses causan 3 millones de bajas a los soviéticos. Entre ellos un millón de prisioneros, con incierto futuro. Pero se da el visto bueno para la recluta de voluntarios dispuestos a conformar una división de voluntarios. ¿Quiénes van a aportar el principal contingente de voluntarios? Queda claramente manifiesto. Será el ejército español, el ejército profesional español y la falange española. En las sedes centrales de la falange en cualquier ciudad de España, se crean cajas de voluntarios. Y los camisas azules gustosamente se apuntan. En principio, lo que se necesita es un contingente de no más de 18.000 hombres. Aunque las peticiones incrementan ese número muchísimo. En Berlín se cuenta que los voluntarios podrían crear varias divisiones. Pero Berlín solo necesita una. Solo pide 18.000 hombres. Ciudades como La Coruña, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Marruecos, Español... ...mandan sus voluntarios. Los alemanes pusieron una condición. Que más de la mitad de los oficiales fueran profesionales. El requisito se cumplió con creces. En la academia de infantería de Zaragoza, la mayor parte de los cadetes se ofrecen voluntarios. Los falangistas cubren todas las demandas. Sus camisas azules empiezan a dar a entender que aquella división no será como se llamó la división de voluntarios españoles. Sino la división azul. Ese es el motivo por el que se llama la división la división azul. Las camisas azules de los falangistas. Y se empiezan a organizar las tropas. En un principio se crean cinco regimientos. Cuatro de infantería y uno de artillería. Al frente de esos destacamentos militares, se coloca, se sitúa... El general Agustín Muñoz Grandes. Un general jovencísimo de 45 años. Que había mandado un cuerpo de ejército en la guerra civil. Que había sido secretario general de la falange en el 39 por escaso tiempo. Y que ahora era gobernador civil de Gibraltar. De la zona de Gibraltar. Las cifras varían según qué archivos. En los archivos alemanes se habla de más de 18.000 hombres. 18.600 hombres. En las cifras en los archivos del ejército español. Podemos hablar de 17.046 efectivos. Son regimientos muy bien preparados. Muy estimulados desde el punto de vista ideológico. Y que están dispuestos a dar hasta la última gota de sangre para combatir. A los que ellos entienden como gran enemigo del mundo. El comunismo. Las unidades parten desde Irún. El 2 de julio se ha cerrado ya el reclutamiento. Y ese mismo mes marchan hacia Baviera. Desde Irún, a razón de tres trenes diarios. Comienzan los voluntarios a desfilar hacia su destino. Durante el mes de julio de 1941, los soldados españoles fueron llegando a Baviera. Iban a recibir una durísima instrucción. Les esperaba el exigente frente del este. Los mandos instructores alemanes están horrorizados ante lo que va llegando. Dicen, comentan que son jóvenes indisciplinados. Jóvenes bravucones. Y muy bulliciosos. Nada que ver con los disciplinados soldados alemanes. Aún así, la determinación de los falangistas y soldados regulares españoles. Hace pensar que aquella tropa puede llegar a combatir bien. El 25 de julio de 1941. Reciben su nombre de división dentro de la Wehrmacht alemana. Desde entonces serán la 250 división. Un nombre para la historia. La 250 división se encuentra ya preparada finalizando el verano de 1941. Antes habían desfilado ante Adolf Hitler. Eso sí, se había modificado el juramento de fidelidad al Führer. Los soldados españoles de la división azul juraron fidelidad al Führer. Pero sólo para combatir al comunismo. Para nada más. Sólo querían combatir a los soviéticos. Desde Baviera, los trenes empiezan a desplazar tropas hacia Polonia. 1.200 kilómetros de trayecto. Llegados a este punto, 40 días de marcha a pie. Nunca se ha sabido por qué obligaron a los soldados españoles de la división azul a realizar esa marcha tremenda. Unos comentan que para curtirles, para endurecerles. Otros comentan que para retrasar su llegada al frente. Durante 40 días, los soldados de la división azul caminaron más de 1.000 kilómetros. Esliamen iba a ser su lugar de llegada. Pero los acontecimientos iban a dar otra sensación, otro paisaje a los soldados de la división azul. Los avances exitosos de la Wehrmacht propiciaron otro paisaje para la división azul. Recordemos que en esos momentos estábamos a punto de llegar a Moscú. Los soldados alemanes estaban cercando Moscú. Todo hacía pensar que la victoria era inminente. Los soldados españoles son establecidos entre el río Volkov y el lago Ilmen. Se les asigna una zona del frente de unos 50 kilómetros. Ese es el cometido de los soldados de la división azul. Eso es lo que deben cubrir. Estamos en octubre de 1941. La división azul posicionada en el frente ruso. Recordamos, entre el río Volkov y el lago Ilmen. Había sufrido algunos reajustes para acomodarse a las exigencias del ejército alemán. De aquellos cinco regimientos habían quedado en cuatro. El 262 regimiento de infantería, el 263, el 269 y el 250 de artillería. A estos había que sumar más de mil conductores, más de 500 del servicio médico, un batallón de zapadores de casi 800 efectivos, una compañía veterinaria, compañía de intendencia, policía militar. Así quedaba conformada la división azul. Se eligieron los cuarteles. Se eligió el cuadro de mandos del lugar de mando, con 189 oficiales muy bien preparados, a las órdenes de Muñoz Grandes. El 12 de octubre de 1941, las tropas de la división azul recibieron su bautismo de fuego. Contingentes del ejército soviético cruzaron el heladísimo río Volkov. Unidades de la 269 del 269 regimiento, recibieron con una lluvia de plomo, unas unidades soviéticas que intentaban cruzar el río. El primer resultado, 50 soldados rusos muertos sobre el río. Los españoles habían reaccionado bien ante su primera toma con el combate. ¿Qué nuevas misiones les esperarían? La moral era altísima. Estaban combatiendo a lo que más odiaban. Tiempo tendrían para dar muestras de heroísmo y de determinación. En el mes de noviembre de 1941, reciben la orden de crear una cabeza de puente, cruzar el río Volkov y tomar tres pueblos, tres pequeños pueblecitos. Hossap, Hosset, Glesko y Otinsky. En los tres pueblos, crean esa cabeza de puente y crean zonas de trincheras, bunkers y posiciones erizadas. Tienen que defender eso contra el ímpetu soviético. Hay que decir que siempre la división azul combatió en inferioridad numérica. Siempre eran abrumados por los grandes contingentes, los grandes batallones de los soviéticos. Ya sabéis que los soviéticos no tenían ningún problema en lanzar masas enormes de hombres al frente. Los españoles siempre ante esto reaccionaron bien. Siempre reaccionaron con heroísmo y siempre se clavaron al suelo para intentar evitar las avalanchas rusas. Pero en Hossat iba a ser algo distinto. Entre noviembre y diciembre, los españoles aguantaron innumerables ataques. Las ofensivas rusas eran constantes. En ese mes de noviembre nos encontramos en Hossat, en lo que se consideró la masacre de Hossat. Los rusos habían tomado un primer pueblo. Y habían cercado algunas unidades en Hossat. Allí se encontraba el Alfred Moscoso. El Alfred Moscoso con sus hombres tenían que aguantar la posición en Hossat. Los rusos iniciaron el ataque. Un ataque bestial. Los divisionales españoles aguantaron el envite como pudieron. Durante días, las amacalladoras de posición españolas tabeltearon constantemente, causando gran número de bajas a los soviéticos. Los combates eran feroces, a bayoneta calada. Ofensiva y contraofensiva. Siempre los españoles aguantaron bien. Pero el número de los soviéticos iba en constante aumento. Los T-26 y los T-34 se emplearon a fondo. Enormes materiales, enormes cañones. Disparaban sobre aquellas posiciones, sobre aquellos 6 kilómetros de trincheras. Los hombres del Alfred Moscoso fueron literalmente masacrados. Después de las navidades de 1941, algunas unidades tomaron contacto con Hossat y se encontraron lo inevitable. El Alfred Moscoso y toda la unidad habían muerto defendiendo aquellas trincheras. La visión fue dantesca. Había sido desposeído de sus uniformes. Y habían sido clavados literalmente al suelo con sus bayonetas y los zapapicos, clavados al pecho de aquellos hombres. Toda la unidad se había perdido. Fue la primera gran tragedia para la División Azul. El año 1941 se cierra con un balance trágico para la División Azul. Casi 800 muertos. Centenares de heridos. La prueba había sido muy dura. Las unidades se mantienen a la defensiva en el río Volkov. Leningrado había sido cercado en septiembre de 1941. Con 3 millones de habitantes y con 30 divisiones rusas, Leningrado iba camino de ser ciudad mártir. Hitler quería rendirla por hambre, quería matar de hambre a la población. Más de 3 millones de almas pendientes siempre de la ayuda exterior. Aún así, las ofensivas serán constantes en otros frentes. Recordemos, la División Azul se encuentra en el río Volkov, inscrita en el 38º cuerpo de ejército dentro del 18º ejército alemán, que pertenecía al grupo de ejército norte. Había tres frentes, el frente norte, el frente central y el frente sur. Entramos en 1942, enero de 1942, en las estribaciones del lago Ullmann. Cerca de ese lago, la 290 División Alemana, de la Wehrmacht, había quedado aislada. Había sido literalmente masacrada por los rusos. Aún así, 545 hombres resisten en VIVAP, una población cercana al lago Ullmann. Han quedado aislados, no tienen comunicación con su cuerpo principal de ejércitos. Están a merced del enemigo. Había que enviar una unidad de enlace. Una unidad que llevara transmisiones, y que pudiera sacar, mostrar el camino a los alemanes supervivientes para que regresaran a sus filas. La misión es encargada a los españoles. Rápidamente, se prepara una unidad de esquiadores. El capitán Ordaz se pone al frente de esa unidad, 206 hombres. Estamos en enero de 1942, la temperatura es extrema, 40 grados bajo cero. Los 206 hombres del capitán Ordaz, tienen que atravesar el lago Ullmann. Bien, preparan el destacamento. 70 trineos, impulsados por caballos, llevan guías letones. Recordemos que el batiburrío de unidades era tremendo en aquellos momentos. Había, combatiendo con los alemanes, unidades letonas, estonas. También había lituanos, cosacos, ucranios. Había belgas, flamencos de Flandes. Existían unidades noruegas, unidades austríacas, chicoslovacas, rumanas, búlgaras, en fin. Media Europa estaba combatiendo en esos momentos en Rusia. Los españoles van con los letones, empiezan a cruzar el lago Ilmen. Pero la temperatura de 40 grados bajo cero, cuando van a cielo descubierto, cuando van al lago descubierto helado, pasa a ser de 56 grados bajo cero. Imaginaos la escena. Los esquiadores españoles avanzando por el lago Ilmen. 206 hombres, con 70 caballos, 70 trineos, y con una radio muy curiosa, que se movía por energía a pedal. Tenían que dar pedales para que la radio pudiera transmitir. Pues con eso salen los 206. Y logran cruzar el lago Ilmen. Pero cuando cruzan el lago, el capitán Ordaz se da cuenta de la terrible historia, de la terrible tragedia. Más de un centenar de sus hombres ha sido víctima de la congelación. Más de 100 hombres congelados, con serias congelaciones en las extremidades. Inmediatamente envía un comunicado al cuartel general. Tengo la mitad del destacamiento congelada. Aún así, Muñoz Grandes le ordena continuar. Había que solucionar la situación de aquellos alemanes embolsados. El capitán Ordaz, con lo que le queda, inicia el avance. Y muy pronto se topa con los rusos. Los rusos detectan a los españoles. Y envían una unidad de carros de combate T-26. Contra ellos tienen que combatir. Hay situaciones muy alarmantes, porque parece que toda la misión se va a ir al traste. Pero los españoles combaten bien. Logran neutralizar el ataque ruso. Y con un grupo de soldados, el capitán Ordaz decide que el teniente Otero de Arce salga al encuentro de los alemanes, mientras que ellos intentan resistir. Y así lo hacen. El teniente Otero de Arce se dirige a buscar a los alemanes embolsados. Y por fin, tras muchísimas vicisitudes de aventuras, consiguen enlazar. Envían una señal, envían una bengala, los alemanes responden. Y el grito de camaraden, camaraden, se abrazan los dos contingentes, vamos, los alemanes y lo que queraba de los españoles. Y logran los españoles sacar de aquella situación a los supervivientes alemanes. Todo había estado muy bien. El único detalle es que de los 206 españoles y letones que habían iniciado aquella misión, tan solo regresaron sanos y salvos 12. Aquellos hombres recibieron el reconocimiento del ejército alemán y alguna cruz de hierro que otra. Fueron muchas cruces de hierro que se repartieron entre la división azul y también muchísimas laureadas de San Fernando. La máxima distinción del ejército español. El capitán Ordaz y el teniente Otero de Arce se convierten en héroes de la división azul. Pero no iban a faltar acciones en ese año 1942. Por fin, las ofensivas del verano de 1942 dan algún éxito a las tropas alemanas. El general von Manstein, uno de los generales más brillantes de la Bermacht, uno de los mejores tanquistas, consigue reducir y tomar Sebastopol. Se completa así la conquista de Crimea. Parece que todos los esfuerzos ya se van a dirigir hacia Leningrado. Comienzan a concentrar tropas en Leningrado. Pero antes había que reducir algunas bolsas. Por ejemplo, en el Volkov, donde se encontraba así toda la división azul, pues había muchísimos contingentes rusos, muchas tropas rusas, que iban quedando embolsadas a medida que los alemanes avanzaban. Y en el Volkov había que tomar una bolsa. Había unos 32.000 soldados rusos cercados en Volkov y había que reducir esa bolsa. Una vez más, la misión es encomendada a la división azul. En junio de 1942, la división azul incursiona en los territorios aledaños al río Volkov. Y tras innumerables combates, porque además hay que sumar a esta tragedia, pues que llegaba el verano, los terrenos se deshelaban, y al deshelarse, pues aparecían cuerpos. Muchísimos cuerpos que desprendían un hedor no usabundo. También los mosquitos adueñaban de la situación. Decían los soldados que millones de mosquitos luchaban contra ellos también. Y por supuesto, muchísimos terrenos también quedaban empantanados. Había que moverse por el barro, por los lodazales. Durante el invierno, 40 grados bajo cero. Durante el verano, el lodo, el barro. Avances interminables, dificultosos. Pero la bolsa de Volkov cae. La división azul consigue hacer más de 5.000 prisioneros de los 32.000 rusos. 5.000 prisioneros que tardaron mucho rendirse. Que vendieron muy cara su derrota. Los españoles seguían surgiendo bajas. Durante todo el año 1942. Más de 1.200 muertos dentro de la división azul. Y otros tantos centenares de heridos. Pero en agosto parece que la situación se presenta muy propicia. La división azul es destinada al cerco de Leningrado. El 8 de agosto. El general Emilio Esteban Infantes llega a la zona. El propósito, el envío de este general de 50 años. Es relevar en el mando a Muñoz Grandes. Que llevaba ya un año combatiendo. Durante unos meses el general Esteban Infantes estaría pues haciendo acopio de conocimientos. Para poder hacerse cargo de la división azul. Y se encuentran, se encuentran cercanos a Leningrado. Es asignada a la división azul un frente de 29 kilómetros. Frente a ella, muchos, muchos, muchos soldados rusos. Muchas divisiones rusas de combate. Soldados rusos que están luchando a la desesperada. Por fin llega un relevo para la división azul. Muchos hombres son repatriados, sobre todo los heridos. Ese relevo lo aceptan muy gustoso. Estaban muy extenuados por el combate. Casi un año ya fuera de su país, fuera de España. En total se puede decir que casi 40.000 españoles, casi 40.000 hombres. Estuvieron en algún momento en la división azul. En Leningrado la cosa se pone muy tensa. Porque algo está ocurriendo en una ciudad cercana al Volga. En la ribera del Volga está Stalingrado. Los combates de Stalingrado son crueles. Y eso provoca que muchas tropas sean desviadas hacia esta zona. El año 1942 termina con todo el sexto ejército alemán cercado en Stalingrado. ¿Podrá resistir Bonpaulus con sus 300.000 hombres? El ejército rumano había sido literalmente aniquilado. ¿Qué ocurriría? Incierto futuro también para los hombres de Bonpaulus. Lo de Leningrado se tiene que posponer. Y así queda la cosa. Cuando llegamos al año 1943. En el 43, ya sabéis que la situación en el Salingrado ya es irremediable. Van a ocurrir muchísimas cosas decisivas para la guerra. Para la Segunda Guerra Mundial. El año 43, año decisivo. En enero del 43, Zoukhov envía un ataque tremendo para liberar Leningrado. Decenas de divisiones rusas empiezan a acercarse a Leningrado. Las batallas se presumen crueles, sangrientas y decisivas. Y en enero de 1943 le tocó una batalla demasiado sangrienta a la división azul. Ese 25 de enero, ante la ofensiva rusa, el mando alemán decide que todas las divisiones incorporen unidades para contrarrestar la ofensiva rusa. Del regimiento 269, del 269 regimiento de la división azul española, sale un batallón. En principio el jefe profesional era el Capitán Patiño. 800 hombres fueron destacados en la posición de Enga. En la que sería considerada como batalla de Enga. En 20 camiones, esos 800 hombres, fueron instalándose. Escasamente artillados, escasamente defendidos. Fueron recibidos de forma muy brutal por parte de los rusos. Toda la artillería disponible rusa, recibió a los españoles. Al no disponer de trincheras, los soldados españoles tuvieron que refugiarse tras los árboles, tras los montículos, tras zonas naturales. Aún así, aguantaron el envite de varias divisiones. Fue un hecho tremendo, lleno de situaciones de auténtico coraje. Es el caso de la Quinta Compañía. La Quinta Compañía resistió casi casi hasta el último hombre. Fue algo tremendo. Aquí tenemos al Teniente Acuña, que murió víctima de un balazo en la frente, resistiendo con sus hombres hasta el final. O el caso de la Séptima Compañía. A su frente se encontraba el Capitán Masip. Lo del Capitán Masip es para comentarlo. La Séptima Compañía estaba recibiendo un severo castigo. Los hombres caían a docenas. Las emetralladoras ligeras aguantaban a duras penas. Los tanques seguían avanzando. Superaban siempre las posiciones españolas. Era muy frecuente ver como grupos de soldados españoles quedaban aislados. El Capitán Masip había recibido una herida de metralla en la sien. Le animaron a abandonar el frente y buscar el amparo de las ambulancias. Pero él rechazó esto. Más al contrario, se situó en una metralladora de posición y estuvo recibiendo oleada tras oleada a los contingentes rusos. Le incrustaron una bala en el ojo. En un ojo. Siguió resistiendo. Finalmente le hirieron en una pierna. Herido en la sien, había perdido un ojo y herido en la pierna aún tuvo ánimo y tiempo de levantarse para lanzar la última granada. Justo al lanzar la última granada le destrozaron el pecho. El Capitán Masip murió rodeado por sus hombres. Más tarde le sería concedida a título póstumo la laureada de San Fernando. Y así, un suceso tras otro. Cuando terminó la jornada, de los 800 hombres quedaban tan solo 70 en pie. A duras penas, el Capitán Patiño fue reuniendo lo que le quedaba. Y cuando había reunido a los 70, recibió una orden del Estado Mayor utilizar 60 hombres para defender una posición, una colina. A duras penas, el Capitán Patiño ordenó a uno de los pocos tenientes que le quedaban al Teniente Soriano que cogiera 60 hombres y defendiera aquella colina. El Teniente Soriano, estremecido por lo que había ocurrido el día anterior, situó a sus hombres en aquella colina. y rápidamente, empezaron a recibir el castigo. Los rusos se fijaron y atacaron con determinación. El Teniente Soriano, con todo lo que tenía, fue intentando defender aquello. Pero era muy complicado. Por si fuera poco, el Capitán Patiño y otros oficiales murieron de un bombazo en una cabaña donde se encontraban refugiados. El Teniente Soriano, en un acto sublime y de heroísmo, consiguió sacar a sus hombres maltrechos de aquella colina y retirarles hasta la retaguardia. Siete días más tarde, de aquellos 800 iniciales que habían ido al frente en 20 camiones, todo lo que quedaba del batallón regresaba en un solo camión. Quedaba el Teniente Soriano, un brigada, seis sargentos y 20 soldados. 28 hombres de 800. El batallón recibió reconocimientos y los supervivientes la Cruz de Hierro. La batalla de Enda. Pero por si esto no fuera poco, al mes siguiente se iba a librar la gran batalla para la División Azul. La batalla más trepidante. En Krasnivor íbamos a tener una de esas batallas típicas de la Segunda Guerra Mundial. El 10 de febrero de 1943 nos encontramos en Krasnivor. Estamos en esa carretera mítica de Leningrado a Moscú. Hay diversas unidades de la División Azul. Tienen que detener el avance de cuatro divisiones rusas. Unos 44.000 hombres con gran apoyo de la aviación y de la artillería. En estos momentos la situación de la División Azul es muy desesperada. Tan solo tienen 5.600 hombres para enfrentarse a todo ese material bélico y humano. El 10 de febrero comienzan los combates. Los cazabombarderos rusos barran literalmente la zona. Los españoles aguantan, aguantan como siempre a duras penas. Siempre superados en número. Pero ahí estaban unidades de todos los regimientos de la División Azul. Ahí estaba el 250 de artillería con todo lo que le quedaba. Ahí estaba el 262, el 263, el 269 y el batallón de zapadores. La tercera compañía de zapadores iba a dar una muestra sublime de valor. Además, con una de esas historias que siempre ocurre en nuestro ejército, siempre hay un Eloy Gonzalo en nuestro ejército. Pues en esta ocasión también, también lo hubo. Mientras que los regimientos iban aguantando a duras penas, la tercera compañía de zapadores queda aislada, queda aislada en una de las riberas de la carretera de Leningrado a Moscú. Ahí queda la compañía con el capitán Aramburu. Muchos hombres están siendo diezmados por las heridas. Los rusos se han fijado en esa compañía, les animan a la rendición, pero estos no, no se rinden. Siguen aguantando. El capitán Aramburu piensa que la situación ya es desesperada y ordena a un cabo zapador de nombre Antonio Ponte que vaya a buscar asistencia médica. El cabo Ponte sale de la posición. Nada más salir recibe un balazo, pero aún así sigue avanzando. Imaginaos la escena, un cabo en medio de la nieve avanzando, sangrando ya abundantemente, buscando asistencia médica para sus compañeros de la compañía, de la tercera compañía de zapadores. Mientras que va avanzando se ve la imagen dantesca, trineos, carros de combate, cañones, hombres esparcidos por el terreno. Es una visión auténticamente infernal. ¿Conseguirá el cabo Ponte socorrer a sus compañeros? En el camino se topa con una con una de blindados. Una columna de los temibles T-34 rusos. Los observa y en principio no iba a hacer nada, iba a seguir su camino, su misión, pero contempla estupefacto como en mitad del combate un T-34 se ha fijado en la posición española defendida por los hombres del capitán Aramburu. El T-34 desvía su camino y enfila el cañón hacia la unidad de zapadores. El cabo Ponte lo observa y decide actuar. Y en uno de esos actos curiosos que aparecen en la guerra donde los hombres son capaces de lo mejor y lo peor, pues al cabo Ponte se le ocurrió optar por lo mejor. Sacrificarse para ayudar a sus compañeros. Extrajo de su mochila una mina magnética. Avanzó hacia el T-34. Situó la mina en las cadenas del tanque y tanque y zapador explotaron a la vez. Los compañeros del cabo Ponte observaron la escena desde la distancia. Se quedaron estremecidos. Habían resistido, habían sido salvados por su compañero y a duras penas algunos de ellos consiguieron sobrevivir, salir de allí y contarlo. las escenas de Krasnivor fueron tremendas y muy exigentes para las tropas españolas. Casi 4.000 bajas de aquellos 5.600 defensores. Casi 4.000 bajas y tan solo 300 prisioneros porque hay que decir que la división azul tuvo desaparecidos, tuvo heridos, tuvo muertos, pero muy pocos prisioneros para, como era costumbre en la época, tan solo se llegó a corroborar la asistencia de 484 prisioneros en todo el conflicto. 484 prisioneros de los que ahora hablaremos. Finalizaba la jornada y los españoles estaban ciertamente diezmados. Fue la última gran acción para la división azul española. Algunas escenas peculiares como la protagonizada por el capitán Ruy de Guidrobo. Ruy de Guidrobo había recibido permiso del Estado Mayor para volver a España. Había tenido un niño, había tenido un bebé y le habían dado permiso para volver, pero la situación de sus hombres había provocado que delante de ellos rompiera el permiso. Había decidido quedarse a combatir. Los sucesos de la estación de ferrocarril Octubre en ese tramo férreo entre el Etinger y Moscú fueron también tremendos. Aquí tenemos al oficial Ruy de Guidrobo con sus hombres aguantando en la estación los envites de todo lo que podían echar encima los rusos. Entre las ruinas, entre los pocos edificios que quedaban, entre las vías, fueron luchando uno a uno. Las trincheras fueron superadas. Los soldados rusos entraron en las trincheras y a bayoneta empezaron a matar a los españoles. Ruy de Guidrobo en este momento sacó su parabelum, su pistola, solo le quedaba eso y disparó lo que le quedaba contra los rusos. Finalmente fue rematado. Escenas tremendas y dantescas propias de la segunda guerra mundial. Españoles que las vivieron. después de todo esto el signo de los acontecimientos iba cambiando. Y también cambió el ministro de Asuntos Exteriores Serrano Sunier muy proclive a las potencias del eje. En esos momentos del año 43 había que dar un cambio a los acontecimientos. Había que empezar a bailar con los posibles y presuntos vencedores. y finalmente se ordenó la retirada de la división azul. Esta retirada llegó o efectiva en octubre de 1943. El 5 de octubre el 269 regimiento tuvo el último encuentro con los rusos. Un encuentro muy eficaz y victorioso. Pero casi dos años después las exigencias y las bajas habían sido muy abundantes. Más de 3.900 muertos más de 8.800 heridos 484 prisioneros y más de 300 desaparecidos. Un balance terrible para la división azul. Poco a poco los hombres fueron volviendo fueron regresando a España. Ese Irún que les había despedido con aplausos y con vítores les recibía ahora muy triste. Los hombres fueron regresando. Los primeros llegaron el 29 de octubre de 1944. un contingente de 800 hombres. Pero no todos se iban a retirar del frente ruso. Se ordenó que se creara una legión de voluntarios. Lo que se llamaría la legión azul. Unos 1.500 hombres que siguieron luchando principalmente contra antropartisanos. Y posteriormente defendiendo un puerto ante una presunta invasión fluvial marítima por parte de los rusos. En esa legión azul pues ya escasas acciones porque en abril de 1944 fueron retirados definitivamente. Hay que contar que hubo un escuadrón azul conformado por cinco escuadrillas. Los héroes del aire 96 pilotos españoles se curtieron en los campos de guerra en los campos aéreos rusos. 96 pilotos que dieron un fenomenal rendimiento pilotando Messermich Bf 109. Principalmente lo que aportaron los pilotos españoles fue la escolta de los bombarderos alemanes. Causaron derribaron 156 aviones rusos. Ellos perdieron 22 pilotos. Uno de esos 22 pilotos apareció posteriormente entre los prisioneros. Destacar por ejemplo el comandante Cuadra con 10 victorias o el comandante Salas con 7 victorias. Fueron muy buenos pilotos a juicio de los alemanes pilotando los Messermich Bf 109 y posteriormente uno de los mejores plazas de combate de la segunda gran mundial el Focke-Wulf 190. Esos fueron los dos tipos de avión que pilotaron los pilotos españoles. Tras el regreso de la legión azul aún quedaron algunos voluntarios que se resistieron a volver quisieron seguir combatiendo pasaron la frontera entre España y Francia casi casi sin el consentimiento sin el permiso de Franco crearon algunas compañías que se integraron curiosamente en las Bafen SS en las Bafen SS pues también se creó un batiburrillo de unidades con flamencos con holandeses con noruegos y bueno pues hay un caso muy curioso el de Miguel Ezquerro que llegó a ser coronel de las Bafen SS y que llegó incluso a participar en la defensa de Berlín dirigiendo tres compañías de españoles y de otras nacionalidades la historia de la división azul cuando regresaron a España les dieron una paga de 7000 pesetas y una pensión el 2 de abril de 1954 desde Odessa llegaban los últimos supervivientes 286 españoles en el seminaris un buque griego que arribó al puerto de Barcelona con aquellos supervivientes era el punto y final era el capítulo final para la división azul 286 supervivientes 118 murieron en cautividad 66 fueron liberados para que trabajaran y 14 no se volvió a salir más de ellos los prisioneros españoles quedaron diseminados por 16 cárceles entre Siberia y Odessa la epopeya de la división azul pero también los republicanos tuvieron su guerra muchos miles de ellos fueron internados en los campos de concentración en los campos de exterminio Badhausen podría hablar muchísimo de aquellos héroes miles de españoles también dieron su sangre en ese conflicto extremo y cruel sangriento despiadado surrealista de la segunda guerra mundial la historia de los españoles en guerra en la segunda guerra mundial de los españoles de los españoles en la segunda guerra mundial Gracias.